Estamos con Raúl Sacani de Deloida Argentina, que va a ser uno de los disertantes en este evento que está organizando la Fundación Mediterránea. A raíz de un reciente cambio legislativo, una ley que se ha publicado, que se ha sancionado el 15 de noviembre pasado, tenemos un nuevo marco para las empresas que tienen algún grado de actuación de negocios con el Estado y que van a tener que implementar una serie de programas de integridad, una serie de políticas, de procedimientos, a efectos de prevenir algún nivel de irregularidad o de corrupción que pueda existir en este tipo de contrataciones. Esto viene a cuenta de la necesidad que tiene el país de ingresar a la OCDE, el Organismo de Cooperación y Desarrollo de los Estados Internacionales, en el que el país ha sido signatario de la Convención Anticorrupción durante 20 años. No teníamos una ley que sancione a las empresas por actos, por sobornos, por actos corruptos, ni en el extranjero ni a nivel local. Y esta ley viene a cubrir este aspecto, este déficit que teníamos a nivel legislativo para poder estar en condiciones de poder ingresar luego a la OCDE. Uno de los beneficios que vemos en materia de políticas de integridad y de transparencia es que se está empezando a tomar este fenómeno del cumplimiento como una ventaja competitiva. Las empresas en el mundo buscan aliarse, buscan hacer negocios con aquellas organizaciones que comparten los mismos valores, que comparten una determinada cultura. Y de hecho estamos viendo que las empresas exigen a sus terceras partes, a sus proveedores, implementar programas de cumplimiento, adherir a sus propias políticas. Entonces vemos que aquellas empresas que aumenten esos estándares de integridad van a claramente tener una ventaja competitiva respecto de aquellas que no lo tengan. Gracias. 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 Gracias.